En el capítulo de hoy conoceremos a Gris y Ana, dos ciudadanos polacos que vivían en Chile, y también veremos qué opinan los chilenos sobre Polonia. Soy, no sé, no sé qué hablar. Me llamo Aña Osarovka, soy polaca. No sé, yo quiero hablar en español porque creo que es bueno. Cuando yo vivo en este país, yo necesito aprender el idioma. Lo siento por mis errores. Entonces, vivimos con mi esposo, vivimos en Chile, hemos vivido por casi cuatro años, tres y medio años. Y la historia de mi vida, sí, todo empezó hace cuarenta o algo años en Polonia. Sí, yo vivía en Polonia por 27 años y después emigramos o nos mudamos con mi esposo y nuestro hijo a Inglaterra. Y acá vivimos por seis años. Me encantó el país, me encantó la gente, el idioma y todo. Pero a pesar del clima, que es terrible, llueve, siempre llueve y hace frío. Después vivimos por cuatro años en la isla Bermuda. Aquí se dice Bermuda, pero de verdad es una isla, sí, conectada. Islas pequeñas conectadas. Y acá, como un poquito como un paraíso, se puede bañarse. Hay muchas playas, mucho sol, colores maravillosos. Pero necesitamos en algún momento salir de Bermuda. Y ahora estamos aquí, porque hay muchas razones. Yo no voy a hablar sobre todo, pero yo siempre vivía, yo sigo mis deseos a veces. Y yo siempre quería aprender español. Y por eso, en Chile hablan español. Pero también el clima, mucho sol. Y no sé, es como queremos probar otra vida, otra cultura y otra forma de vida. Que la gente viva aquí. Entonces estamos aquí en Chile. Eso es todo. O lo más que me gusta. No me gusta hablar sobre cosas malas. Entonces prefiero empezar con cosas buenas. Me encanta en Chile el carácter de la gente, la conducta. Que ellos están súper, súper relajados. En comparación con mi país. En comparación, creo, sí. Con mi país y con Inglaterra, por ejemplo. Europa, generalmente. La gente no... Si en momentos de tristeza, momentos de tensión, ellos están más relajados. No se puede sentir tanta tensión. No se puede sentir tanta... Como no ponen límites. Se puede entrar en la zona de otra persona. Y me encantan besos, me encantan abrazos. Esa es mi cosa. Lo que no me gusta es algo que apareció como de repente cuando empezamos a andar por las calles, a vivir la vida un poquito aquí, que un poco falta de respeto generalmente en todos los niveles. Falta de respeto al país, al trabajo de otra persona, lo que otra persona crea. Y la vida de otra persona, su tiempo, por eso todos están como atrasados y atrasados. Eso no me gusta. Pero no estoy aquí para juzgar. Por eso no me gusta, pero aún hay muchas cosas que me gustan. Sí. ¿Qué es la conducta de relajación y más sonrisa? Y la gente menos juzga a otros en mi país, todo está más tenso. Creo que también la forma de vida, la gente pone su ropa y nadie juzga. ¿Qué ropa pone? Nadie juzga tu pelo. En mi país es más que otros miran uno a otro a tu pelo, a tu ropa, a todo esto. Eso no me gusta y me gusta en Chile. Entonces, polacos pueden aprender esto de chilenos. Yo creo que no, pero tampoco quería nacer en mi país. Entonces, yo tengo otros lugares donde quería nacer, pero no Chile y no Polonia. ¿Dónde te habría gustado nacer? Quizás otros países de Europa, Inglaterra, Francia o Canadá, en Norteamérica, Canadá. Sí, podría ser. Es más chistoso. Es como una cosa divertida. Sí, sí, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado antes? Sí, creo que es, no sé si es divertido, es un poco interesante. Que nunca yo he visto en otros países. Cuando en algunas tiendas, se entra a la tienda, por ejemplo, yo soy la única persona que compra algo. Pero hay personas distintas para mostrar el producto, otra persona para acertar el dinero y otra persona que va a poner este producto en bolsa y darme eso. Es como muchas personas hacen esta cosa que en otros países es solo una cosa. Entonces, estuvo como una sorpresa para nosotros, para mí y mi esposo. Esta cosa. Sí, muchas cosas emocionantes porque nosotros con mi esposo enseñamos meditación y tratamos de ayudar a la gente en diferentes maneras, por diferentes encuentros, clases. Muchas veces son eventos gratuitos y a veces hablamos con la gente sobre sus problemas. Y eso me toca que ellos quieren hablar sobre esto y son las personas más abiertas que, por ejemplo, en mi país o en Europa generalmente. Y eso me gusta mucho también porque nuestra habitación es conectada, lo hacemos con música, con cantos, bailes y la gente canta y baila con mucha energía, mucha energía positiva. Entonces, eso es maravilloso aquí. Y también el sol, siempre el sol, me encanta, me encanta esto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ah, sí, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué se han mudado aquí? ¿Por qué viven aquí? No pueden entender. Eso. No creo, porque no mucha gente conoce Polonia o no se habla tanto sobre Polonia aquí. Creo que se habla más sobre Norteamérica, Estados Unidos, Alemania, porque hay muchos alemanos. Pero no tienen, a veces hablamos sobre cuál es la diferencia, qué pasa en Polonia en comparación con Chile, a Chile. Pero no, no, no tienen, no. Eso es todo bien aquí, en este departamento. Sí, yo no conozco tanto historia. Me encantan paseos en el cemeterio general. Eso es uno de mis lugares favoritos, porque es muy histórico y yo estudiaba historia. Pero si podría cenar con cualquier persona del pasado, yo prefiero pasado, yo quería hablar con todos, con cada uno del pasado, la historia, y preguntar sobre la vida antes, sobre cómo todo está, cómo está. Y sí, entonces, no importa quién, pero del pasado, del pasado, definitivamente, sí. Me encanta toda la historia. Eso creo que es una pregunta para personas extranjeros, pero que también hablan español, pero no hablan chileno. Para mí, yo sé que existen chilenismos, pero yo, eso para mí son solo palabras, son palabras como chascona, como bacán, como todo eso. Me encanta, como se suena, se suena, se suena, se suena, se suena chascona, esta palabra. Pero a veces hablo con mi amiga de México y hablamos y yo le digo como, oh, porotos, o maravilla, como semillas de maravilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es interesante, pero no tengo favorito, chilenismo favorito. No, no tengo. Mi sueño que quiero, que yo quería realizar en Chile es abrir nuestro estudio de meditación. Por ahora, arrendamos salas en diferentes lugares, pero yo quería tener mi propio estudio de meditación, donde podía ayudar a mucha gente y organizar muchas clases, clases gratuitas y todo eso. Eso es mi sueño, mi sueño por muchos años ahora. Y creo que si en el futuro es posible, trabajamos, trabajamos con mi esposo sobre esto. Por su clima, por ejemplo, no sé, la gente de Inglaterra, de Polonia, para tomar más sol, para encontrar nueva cultura, cultura muy distinta, muy diferente de lo que se puede experimentar en Europa. Para, para, no sé, no conozco tanto, pero yo sé que la naturaleza es maravillosa, especialmente en el sur. Y todo eso. Excelente. ¿Alguna última cosa que quieras decirle al público? Yo quería decir muchas gracias a Chile, que podemos vivir aquí, que podemos realizar lo que nos gusta, nuestras, nuestras ideas, nuestros, nuestros sueños y por ahora estamos muy, muy felices aquí. Muchas gracias. 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 el nombre. Ok, Polonia en realidad no sé mucho. ¿Qué sabes de Polonia? Yo creo que tal como todo el mundo, no sé mucho de Polonia. Tiene un nombre chistoso. No tengo idea, ni siquiera sé exactamente dónde está Polonia. He escuchado que son gente muy amable, son derechos muy rectos, con reglas que siguen bien, son una sociedad bastante ordenada, pero más que eso no podría decir mucho, porque en mi opinión personal no he tenido tanta oportunidad de estar con ellos. Es como un baile que tiene, muy típico creo que es, pero no sé si será exactamente Polonia, así que no sé. ¿Cómo sería ese baile? Creo que es como con las manos así, pero no sé si será Polonia o no, creo que es Rusia. Bueno, lo que yo sé de Polonia partiendo y me acuerdo inmediatamente de Lech Walesa. ¿Dónde está? ¿Con qué país se limita? ¿Polonia? ¿Quizás Rusia? Un gran líder que logró sacarse encima del dominio ruso. Entonces, si te pregunto por polacos famosos. Ya, pues una broma. Voy a quedar como ignorante, pero tiene sentido que no tenga idea de esto. Creo que en la historia hubiéramos colocado muy famosos, pero no recuerdo el nombre. Es como que quizás los han pegado. No, eso sí, no. Menos que ingleses. ¿Tú conoces a un polaco famoso? Roman Polanski, el director de cine. Marie Curie, la científica. ¿Marie Curie, verdad? Sí. ¿Marie Curie? Sí, Marie Curie. Te pregunto o no, si quieres. ¿Conoces algún polaco o polaca famosa? Marie Curie. Honestamente no. Honestamente no, lo siento. Podemos dar algunas pistas. Por ejemplo, tenemos a Marie Curie. ¿En serio? Oh, de verdad no sabía que era polaca. Sí, conozco a Marie Curie, conozco su trabajo, pero honestamente no sabía que era polaca. Para mí es una sorpresa. ¿Roman Polanski? Oh, oh, Roman Polanski, sí. También un gran director. Y cuando piensas en una persona de Polonia, ¿cómo te la imaginas? ¿Qué crees tú que sería? ¿Cómo sería esta persona? Yo creo que a diferencia de los ingleses, que son como un poquito más abiertos de comida, serían como un poquito más cerrados. Como en botas. Pienso en botas. Muy peludas y mucho frío. Y vodka. Casi lo mismo que Rusia, pero... Muy bien. ¿Y qué se te viene a la mente cuando piensas en una persona polaca? Yo creo que esa cara es suficiente expresión. Muchas gracias. 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 New York Alex. Re wymaga para燧�AAAAA Cebolla son trudelments. Por un tiempo, perdí mi permiso. Es muy difícil obtener un permiso de trabajo. Y tenía que ir a un lugar. No quería ir a Polonia. No quería volver a Inglaterra, porque el aire fue muy lleno, muy lleno. Así que, con mi esposa, buscábamos un lugar para tener mucho sol y caliente, caliente y caliente. Y pensábamos que Chile sería genial para eso. Y así es como terminamos aquí. ¿Puedo vivir en la ciudad? ¿Puedo vivir en la ciudad? En realidad, no. El lugar donde me gustaría ser nacido es Canadá. Este es mi lugar favorito que he estado en mi vida y me encanta. No quiero ser nacido en Polonia. Pero no puedo cambiar eso. Pero creo que Canadá es mi lugar favorito para ser nacido. ¿Puedo vivir en la ciudad? 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 I mean, they know certain things, because Christianity is popular here, so they know the Polish Pope, Juan Pablo II. No es muy popular. Es que se pueden ver este po al pueblo de la ciudad. Es muy popular. Es muy popular. Es muy popular. Pero no, no no, muchos, porque... No, 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 no. No, 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 no. No es muy popular porque... No, 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 no. No. No, no, no. Es como para ellos, pero no sabía mucho de Chile antes, así que es muy lejos, tenemos diferentes culturas, diferentes artistas, diferentes tipos de música, todo es diferente. Es un poco de shock cuando llegas la primera vez, porque todo es diferente, incluso las árboles son diferentes, pero ya sabes, estoy bastante relajado, no me importa. Me gusta el sol, me gusta el weather, me gusta la gente, así que para mí es ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer con los mapuche machi? Tengo dos opciones. La primera opción es que me gustaría conocer cualquier buen mapuche machi, porque también soy un terapista, y soy un reflexólogo, y sé un poco de masaje chino, así que estoy interesado en la curación, con los naturales métodos. Y he escuchado que estas personas eran como chamas, y se pudieron heal a gente con diferentes herpes. Así que me gusta que las personas están cerca de la naturaleza y cooperan, así que una persona como este no estaría interesada en el medio del ambiente, sino que estaría más interesada en el medio de la gente, que estaría más interesada en vivir juntos. Y la segunda persona que me gustaría visitar o encontrar en la cena, es Mr. Pellegrini. Él era un coach chiliano, muy popular en Polonia y Europa, tiene mucho respeto, porque me encanta el deporte. Él es muy conocido por sus logros, y creo que es un hombre muy inteligente. Él ha hecho muchos equipos buenos equipos, así que creo que sería genial hablar con él. ¿Cómo te gusta ir a las montañas? Me encanta ir a las montañas, así que no es tan cerca. Yo no soy muy fanático de las montañas, como se llaman a las montañas, pero he escuchado que Chile es el mejor lugar para surfar porque las montañas son grandes. Así que mis amigos de Poles pueden aprender a ser más relajante, más amigas y más amigas, así que eso es lo que yo disfruto aquí. Espero que las personas llegan y se sienten el mismo, se sienten el mismo vibe. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Gracias.